La mamá, como crees que se repite, la mamá, que nos dejo, la vida, de los despedidos. Me caen a la noche, el mejor de los caminos, un tanto, otro camino, y el trinco de los cielos de Dios. No quiero decir por mujeres cosas, que ya no dije, porque te hice mal, que dijo que la soledad. La soledad, la soledad. 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 La soledad.